¡Ahora prepárate para perder! Nivel 3 en modo experto, vamos a ver qué tal, le vamos a ver. Híjole. Wow, no sé cómo me salió esa la primera. Se los prometo. Uy, uy. ¡Uy, uy! ¡Uf! ¡No, no llegaba, no llegaba, Soquetronx! ¡Me quedan bien poquitas vidas! ¡Me quemé la pompita! ¡No manches! Concentración, compadre. Concentración, compadre. No puedes, brother. ¿Qué quieres hacer? Venga. Venga, si se puede. Si se puede lograr. Si se puede lograr. Venga, si se puede. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Venga, venga, vamos No, 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 no Súper, súper concentrado Vamos, súper concentrado, bro Concentradísimo, bro Venga Concentración al máximo Vamos Uf Uf, uy, no puede ser, Dios Y cómo voy a pasar ahí, ¿sí sabes? Mamma mía No lo puedo creer, no lo puedo creer Mamma mía 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 Una eternidad más tarde Here we go Mamma mía 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 ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya me salió! ¡Wow! Después de 20 mil intentos ¡No manches! Yo pensé que ya no pasaba este nivel ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos a este nivel! ¡Ay Dios!